Estamos en comunicación con Daniel Bressan. Hola Dani, ¿me escuchás? Hola Fabián, muy buenos días. Un placer volver a acompañarlos en este estilo sábado. Un saludo para todo el equipo. Obviamente una semana cargada, cargada de información. Si te parece, arrancamos rápido, porque no les quiero quitar mucho tiempo. Mucha información les decía con respecto a adelantos de películas, adelantos de series. Y para el broche de oro que le podemos poner en esta primera salida, vamos a hablar de lo que vamos a esperar mañana. Muy ansiosos todos los fanáticos. Bueno, arrancamos porque esta semana, el día jueves, conocimos el trailer completo del Rey León. El Rey León, como ya sabemos todos, película famosísima de Disney, una de las más aclamadas por la crítica y también de las más queridas en el público, va a llegar en junio con su versión, mejor dicho, live action. Como todas las películas que está haciendo Disney nuevamente, como ya lo hizo con Dumbo, como se viene Aladdin próximamente con actores reales. Este live action, podemos decir, entre comillas, porque no son leones reales y animales reales. Siguen siendo animaciones, pero son muy... se han realizado de manera muy, muy buena la animación. Son leones que uno verdaderamente cree que son de verdad, una animación muy realista. Entonces llegó la nueva versión del Rey León. Ya estamos a poquitos meses de su estreno y podemos decir que este último trailer ya nos mostró un poquito más. Habíamos visto solamente un adelanto con Simba en la Roca del Rey. Era lo único que nos habían mostrado y ahora pudimos ver a su tío Scar, a su padre Mufasa, a Nala, a Timón, a Pumba y a todos los personajes que estábamos esperando que volvieran y que van a estar, obviamente. Así que una de las grandes apuestas de Disney para este año es el Rey León, también junto con Toy Story 4. Así que para todos los fanáticos, si no lo han podido ver al trailer, por favor, no se lo pierdan porque está realmente muy, pero muy bueno para los que tenemos un poquito más de 30 años. Nos lleva indefectiblemente a nuestra infancia porque es una película que queremos mucho y con la que hemos crecido. Se conoció el día miércoles, ya lo podés ver, búscalo, lo vas a encontrar. Está muy, pero muy bueno el trailer del Rey León. Seguimos hablando de trailer y de noticias porque en el día de ayer se conoció el tan esperado trailer de Star Wars Episodio IX. Rápidamente contamos más o menos, si no conocen, lo que es la saga Star Wars que arrancó ya por los 70 y los 80. Episodio 4, 5, 6. Después en los 2000 apareció el episodio 1, 2 y 3. Y ahora en estos últimos años, ya después del 2010, ya tuvimos el episodio 7, 8 y ahora se viene el 9, que es el final para esta saga. Es el último episodio que vamos a tener de Star Wars y en el día de ayer se conoció el trailer del episodio 9, el primer trailer del episodio 9, con muchos datos de color, con el regreso de algún histórico y con los fanáticos que ya empezaron con las poquitas imágenes, un poquito más de dos minutos duras, ya empiezan a elaborar teorías de qué es lo que puede pasar allá por diciembre cuando se venga el estreno. Así que a no perdérselo para los fanáticos de esta franquicia que es Star Wars, que tiene detractores y también gente que la adopta casi como un estilo de vida a estas películas ya icónicas del cine de ciencia ficción. Para no perdérselo porque está muy bueno también, está muy bueno, recomendable. Son dos minutitos de trailers para Star Wars que se viene en diciembre. Seguimos hablando de novedades porque ha sido una semana muy movida con respecto a series y noticias. Y la plataforma Disney+, ¿qué es la plataforma Disney+,? Me imagino que todos conocemos Netflix. Y somos consumidores de Netflix, fin de semana vemos algún capítulo, alguna de una serie que nos gusta, una peli o algo. Disney+, se dio cuenta que Netflix no tenía competencia. Y Disney, como ya saben, ya compró Fox, ha comprado muchísimas empresas y quiere que este negocio no se les escape. Disney+, que llega a fin de año también de este 2019, es una plataforma de streaming que va a tener todo el contenido de Disney. Es decir, vas a tener las películas de Disney on demand, como lo es Netflix, vas a tener series. Por ejemplo, vas a tener a los Simpsons, que ya pertenecen a Disney. Entonces, es una plataforma que seguramente va a llegar muy fuerte y va a hacer ruido. Y dos series que se anunciaron esta semana que van a estar en esta plataforma, es la de Monster Inc. Película también de animación, con los monstruos que asustaban a los niños y así obtenían energía. Va a volver en forma de series, en este caso a la televisión. Y un Avenger de los superhéroes, que ya estamos esperando justamente Endgame, la última película de los Avengers. Un Avenger que tiene un protagonismo estelar en esta última película es Hawk Hoy o Ojo de Halcón. Es el Avenger que va con el arco y la flecha para que lo busquemos más rápido. Va a tener también su serie en Disney más, solamente de este protagonista. Son las dos series que se anunciaron esta semana que van a estar en la plataforma. Y para cerrar, les decía, tenemos broche de oro. Mañana es el día tan pero tan ansiado para todos los fanáticos. 14 de abril llega la octava temporada de Game of Thrones. Última temporada, temporada final. Solamente nos quedan seis capítulos del 68 al 73. Son los seis capítulos que nos quedan, con una extensión de más de una hora cada uno. Casi un largometraje cada capítulo. Y bueno, veremos quién será el sucesor del Trono de Hierro. Para los que somos fanáticos, un evento inamovible. Mañana a las 22 frente al televisor no podés hacer otra cosa. Y muchas teorías también, te metés en internet y buscás quién se va a quedar con el ansiado Trono de Hierro. Si no lo viste, bueno, ya no creo que te puedas poner al día con 67 capítulos de aquí al domingo. Pero es una serie altamente recomendable. Se dice que es una de las mejores series de la historia. Junto por ahí con Breaking Bad. O con alguna de comedia, como puede ser Friends. De las series más, más redituables económicamente a lo largo de la historia. Llega el día domingo, mañana a las 22. Seguramente cerca de la medianoche. Ya vas a encontrar el capítulo 1 de esta octava temporada online. Así que a no desesperar, y todo se puede encontrar. Pero mañana ya llega Game of Thrones y comenzamos a conocer el desenlace. Esperadísima, esperadísima esta temporada. Esperadísima por todos, por todos los que la hemos seguido. Sí, sí, sí. Mucha ansiedad. Bueno, Dani, me hiciste viajar en el recuerdo con el Rey León y con Star Wars. Así que, bueno, agradecida en esta primera salida por todo esto. Te espero en un ratito, Dani. En un ratito hablamos de los estrenos que llegaron en el día jueves a las salas mendocinas. Dale, dale. En un ratito estamos en comunicación. Gracias, Dani. Un abrazo. Abrazo, ya volvemos. Te recordamos que el 19 de julio es la fecha para el estreno también de la tercera temporada que la semana pasada Daniel nos estaba también anticipando de La Casa de Papel. Nos quedamos, Fernando, con ese tema, Mi vida sigue, de Cecilia Krull. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!